Se invertirán más de 20 millones 580 mil pesos del Instituto Nacional de Emprendedores INADEM a través de la convocatoria 1.1 de desarrollo de proveedores dirigida a pequeñas, medianas y grandes empresas que buscan proyectos que generen impactos económicos, regionales o sectoriales y que a su vez produzcan empleos. Va dirigido a pequeñas, medianas empresas que desarrollen, que quieran potencializarse o meterse a una de las cadenas productivas de grandes empresas nacionales o internacionales para que puedan crecer, que se metan a un eslabón productivo. Los empresarios michoacanos son los que agradecen esta iniciativa de proyectos que benefician la economía en la entidad. La experiencia ha sido muy grata, para nosotros es muy importante el creer en este estado y poder aprovechar todo lo que se tiene, creemos que como bien comentaba la licenciada, somos líderes en producción de muchos frutos y algunos otros productos de la industria agroalimentaria. La Secretaría de Economía dio a conocer que a nivel nacional se ingresaron al sistema un total de 193 proyectos, de los cuales se aprobaron 106 y considerando la suficiencia presupuestal se asignaron recursos a 20 de ellos. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.